Música Hola amigos como estan? Hoy realizaremos la tercera parte de nuestro curso de filigrana Y hoy quiero que pongan mucha atencion a mis manos y a mis dedos Pues hoy realizaremos la técnica de espiral para filigrana Que es la base fundamental para la técnica de filigrana Y también utilizaremos las herramientas y materiales que hicimos en anteriores cursos Así es que, vamos! Bueno amigos ya es momento de hacer la primera técnica de filigrana Y como ven aquí ya tenemos todos los materiales prehechos Y aquí ya hice unas pequeñas cajas, aquí están nuestro alambre previamente laminado de filigrana Los atomizadores y también la impulsión listador para filigranas Lo primero que haremos será desenvolver nuestro alambre de filigrana previamente laminado en 0.15 Lo sujetaremos de este modo, presionando con el dedo pulgar y el dedo medio No van a presionar mucho porque necesitamos que el alambre circule cuando lo vayamos a jalar con nuestro punzón ceisador Ahora colocaremos este pequeño arco que hicimos con nuestro alambre del 0.85 laminado a 0.40 Colocaremos nuestro alambre al borde de nuestro atomizador y empezaremos a envolver de este modo Y presionando con nuestro dedo índice Para que así la filigrana no se monte al momento de envolver Una vez que ya esté envuelto Nos ayudaremos con la uña de nuestro dedo índice y cortaremos el excedente Luego lo acomodaremos para que esté lo más rectamente posible Y así es como tiene que quedar Ahora rellenaremos esta gota Pero ahora y esta vez veremos como se maneja nuestro punzón ceisador Pues lo tienen que manejar de este modo Lo van a empezar a dar vueltas con los dedos pulgar y dedo medio El dedo índice irá en la parte de arriba Daremos vueltas en forma espiral Y lo colocaremos a nuestra gota Cortaremos el excedente y daremos una pequeña vuelta más Para que el excedente de entre adentro Como ven aquí Ahora haremos otro ejemplo Colocando nuestro alambre filigrana al borde de nuestro punzón ceisador De la punta exactamente Daremos vueltas Y lo colocaremos a nuestra gota Este es el modo correcto de utilizar nuestro punzón ceisador para filigranas Como ven aquí de la misma forma cortaremos el excedente Y daremos una pequeña vuelta para que no se note El corte que hicimos anteriormente Al final lo llenaremos con un pequeño espiral Y listo Así es como queda con la técnica de espiral para filigranas Ahora y de igual forma Lleñaremos esta naveta Pondremos nuestro alambre al borde de la punta de nuestro punzón ceisador Y empezaremos a dar vueltas en forma circular Para formar esta espiral Lo colocaremos al centro de nuestra naveta Y cortaremos el excedente Y le damos una pequeña vuelta más Para que se vea aún mucho mejor Como ven amigos Así es como tiene que quedar Bueno mis amigos Aquí les muestro algunos ejemplos Que pueden implementar esta técnica de espiral Unos modelos muy bellos y clásicos En la técnica de filigrana Pues todos estos modelos tienen la técnica de espiral Obviamente lo único que cambia es la forma geométrica que tienen Como ven aquí son formas cuadradas Formas en gotas y formas triangulares Pero todos tienen algo en común Están hechos con la técnica de espiral Bueno este es el modelo que yo haré con la técnica de espiral Pues como ven aquí ya lo tengo pre hecho Y haremos lo mismo que les dije anteriormente Colocaremos nuestro dedo índice al lado del punzón ceisador Y empezaremos a dar vueltas Para que la filigrana no se monte Pues la uña impide que la filigrana Al momento de mover se monte encima de él Y nuevamente aquí colocamos el dedo índice Para acompañar a lo que es nuestro punzón ceisador Presionando con los dedos medio y dedo pulgar Yo sé que va a ser un poco complicado para algunos O para otros sea fácil Pero todo depende de ustedes Solo es práctica Pues entre más practiquen Más rápido y más fácil podrán aplicar esta técnica Pues en otros capítulos hablaremos de otras técnicas Pero hoy solo nos basaremos en la técnica de espiral Ahora saldremos nuestras filigranas Y esta vez utilizaremos solo borax Mezclado con agua Y haremos una proporción de 40% de borax y 60% de agua Lo mezclaremos con un palillo O algo que tengan De este modo Y colocaremos nuestras piezas de filigrana Dentro del borax con agua Lo colocamos en este recipiente Y colocaremos un poco de soldadura en el punzón Siempre utilizando nuestro tamizador Pues el tamizador hará que la soldadura en polvo Caiga homogéneamente Así no habrá excesos de soldadura Bueno aquí Lo empezamos a golpear un poco arriba Y caerá Homogéneamente Lo mismo haremos con nuestro arete Colocaremos las partes de filigrana en el borax con agua Y lo tamizaremos Golpeando la parte de arriba Y como notarán La soldadura va caiendo homogéneamente Y así sabrán que no habrá excesos de soldadura Pues mis amigos Es muy necesario hacer este tamizador Ahora nos toca soldar Ahora nos toca soldar Colocaremos nuestras piezas en nuestro ladrillo de fractalio para soldar Y empezaremos a darle un calor progresivo Y empezarán a notar que nuestra pieza empezará a calentar y cambiará de color Y habrá un brillo Cuando noten ese brillo Crean siquiera que la soldadura está fluyendo El borax está ayudando a que la soldadura se distribuya homogéneamente Pues cuando noten el brillo Notarán que la soldadura en polvo se va adheriendo a nuestras piezas de filigrana Mis amigos Así es como tiene que quedar una vez soldada Como ven aquí Está homogéneamente La soldadura ha fluido muy bien Y así es como queda ¿Saben? Yo sé que para algunos esta técnica va a ser algo complejo Pero a otros tal vez sea más fácil aprenderlo Yo no sé por qué esta técnica yo lo aprendí empíricamente hace unos 14 años atrás Pero dirán tu papá ¿Cómo ellos son de orofebre? Sí lo son pero ellos saben las técnicas de joyería que casi la mayoría de orofebre saben Como engarce, grabados, tallo de encera y casting Esas son las técnicas que mayormente de orofebre saben Pero la técnica de filigrana es más complejo Necesita de experiencia, necesita de nuevas herramientas Nuevas formas de hacer una joya Hace unos 13 o 14 años atrás era más complejo aprender la técnica de filigrana Ya que no había muchos videos de filigrana Y si había videos documentales Y en otros idiomas Y solamente te mostraban Bueno, ni siquiera te mostraban Tenías que tratar de ver qué herramientas estaban ahí Porque no te decían qué herramientas utilizaban No te decían Qué ley eran sus joyas Mucho menos te mostraban cómo era su soldadura O cómo estaba hecha Yo todo esto lo aprendí Fallando, tratando de perfeccionarlo cada vez Yo aplaudo a todos aquellos nuevos orfebres Que están mostrando sus técnicas de joyería Y eso me hubiera gustado Que pase hace unos 12 o 13 años atrás Así me ahusaría más tiempo Porque aprender la filigrana fue complejo para mí No quiero que haya el egoísmo en la joyería Porque hace tiempo Había No tal vez tanto egoísmo Pero había otros maestros orfebres Que no te querían enseñar alguna de sus técnicas Tal vez por miedo a que le hagas la competencia Pero Hoy en día Ya hay mucha información acerca de Varias técnicas de joyería Y eso Me alegra Yo también aprendo Otras técnicas viendo así videos como ustedes Así que mis amigos Si tienen dudas acerca de la técnica de filigrana Si necesitan una ayuda Comenten En este video O mándenme un mensaje Yo como siempre Trataré de ayudarlos Porque créanme Me han mandado varios mensajes A mis Mis contactos en Facebook Y hasta en Whatsapp Y yo con todo gusto Les he ayudado Les he dicho Si Se hace así Lo solo duro es así Y me gusta Me encanta hacer así Porque a mí me gusta enseñar Yo llevo varios años Enseñando en el sitio de joyería Varias técnicas de joyería Me encanta La joyería es parte de mí Es parte Parte mía Me encanta enseñarme Me gusta que me digan Profe Me funcionó Profe Es magnífico lo que usted hace Créame que Esos mensajes Esos me gustas Que me Que ponen Me hacen dar más ganas De enseñarles a ustedes Bueno y ya Cambiando de tema Saben En estos 14 años He aprendido Varias formas De soldar una filigrana Así es que Nuestro próximo capítulo Será Como soldar filigranas Y después Ya continuaremos Con la cuarta parte De nuestro curso de filigrana Así es que Mis amigos Suscríbanse Denme like Comenten Y sobre todo Cuídense Y conmigo Y como siempre Será Hasta la próxima